Me diga su pedoña, yo voy a arreglar, no me digan que hay historia Veo las calles en cada esquina de la movilidad, me costará feliz, quizás, pero la mente ¡Qué no es crisis! Va jugando las grandes palitas, donde me quedo, se ni va a caer mi corazón ¡Echo triste! Me gusta la ver, a la mitad, en estos días, la verdad solo está, y no soy solo un carácter ¡Ginia! Miraba que se le sienta de aquel choro, que sufrió cuando dije que era la felicidad ¡Qué ploro! Manga se presta, por este presente, a conocer que la verdad no está a los ojos de la gente O sea, sin admirar, donde anden, no soy achada Pensáis demasiado y huele a la terona, ¡Quemada! Toda la vida siempre buena, y cada acción, táctica para asuntar el presente, con decisión Creo la ciencia, cada cuestión, la solución, la verdad, no creo que, ¡Otro corazón, otro! Si me transforme, quedas conforme, conforma la ranza, ¡A lo que antes serás! ¡Tu vida acabada! No te va a ver, a este punto no acabas de entrar, punto perfecto, pero con carencia de realidad No veo humildad, en este interno a sociedad, no veo trampas, impiden La facilidad, la facilidad, falta para seguir adelante No conocer, no ignorar, para ser interesante Me sentimiento, hoy nada siento Me sentimiento, hoy nada siento Me sentimiento, hoy nada siento La verdad, que son debajo, los cimientos Me sentimiento, hoy nada siento Me sentimiento, hoy nada siento Me sentimiento, hoy nada siento La verdad, que son debajo, los cimientos Me sentimiento el día a día, no busco el conocimiento Me pido en tu mano para tener que ver los cimientos Mi miento conforma, siempre con mi forma Sombro, sin querer los cuellos, siempre lo hacen con